Con esto, lo del TUMIN ya tenemos participando como hace como tres, entre tres y cuatro años Lo tenemos aquí y la forma de que se maneja es como si fuera un trueque Si yo voy con el carnicero y el carnicero maneja TUMIN, yo le puedo pagar al carnicero O al que me vende el tomate, o al que me vende la masa, o a alguna tienda donde vaya a comprar la leche, el azúcar Entonces, con ellos son los que puedo, por eso al principio de la entrevista le digo que es como un trueque nada más Para poderlo, como se llama, manejar Si esto fuese algo así valioso, le entra la desincuencia, le entra todo O sea, hasta el gobierno haría maravilla con las cosas Para comprar votos o para todo Le voy a repetir que si no se da la situación de que levantara, obviamente que si le entraran a que tuviera un valor comercial fuerte Pues si tendrá problemas, como la moneda, aquí dice que es algo alternante Pero bueno, porque hay gente que no puede tener acceso a muchas cosas Para comprarse a lo mejor un kilo de arroz o un kilo, ¿entiendes? Y con esta cosa del tumi, a lo mejor si pueden hacer el trueque ese Donde lo comenzaron a hacer es en Espinal, y allá es donde más ha funcionado En la sierra de aquí, de Papato Aquí, pues le voy a repetir, uno que otro le hemos entrado Vale, le veo futuro y le voy a decir A como están ahorita las cosas en el país Y ve que hay gente que pues De realidad no tiene acceso a muchas cosas Y más en la sierra, que hay más hambre, más pobreza Hay cosas que no llegan Y entonces, obviamente que eso les ayuda bastante Gracias por ver el video